¿Qué hace Jack? También mordiendo. Sí, está mordiendo igual. Ahí está también su roñito y ya está masticando. Igual que la otra. Sí. Perrita. A ver si no se lo quita. Ya están los dos ahí haciendo su chupón. ¿A poco se está grabando? Sí. Pero se va a empezar a oscurecer, ¿no? Mira, mira, mira. Eso es lo que quiero grabar. Cuando le está jalando. Mira, velo. El Checo habla con aire. Ya para arriba, bien. El Checo habla con aire. El Checo habla con aire. Bueno, el tema de los ritmos, me parece que partieron para que no es un tinta para tiempos como Fabián o como Reina. Ni siquiera paró aquí, ¿no? Que son de condiciones muy cercanas a las que van a tener usted el Checo. Le pegaba la banda, la velocidad y la misma. No, pero no, pero es que parte un parco de mayor coca de pelota, como Fabián o como Reina. Bueno, yo estoy contigo. Ahí me parece que no lo que me da suerte. No sé qué. Más café como en adelante, al compartir. Totalmente acuerdo, ¿no? Y aparte de que venga siempre siempre aquí en cambio, que toda muy bien. Y más para ver, es un tipo de pico.